Hola, soy Rodrigo Palacio, arranca la Liga Comercial, arranca la Liga Mateo más importante de Bahía. ¿Hiciste tu carnet? Hola, mi nombre es La Grega, quería decirles que arranca la Liga Comercial, arranca la Liga Mateo más importante de Bahía. ¿Hiciste tu carnet? Yo soy el Ministerio Nacional del Fútbol Argentino, quería contarte que arranca la Liga Comercial, la Liga de Fútbol Mateo más importante de Bahía. ¿Hiciste tu carnet? Hola, soy Mario Siacua, arranca la Liga Comercial, arranca la Liga Mateo más importante de Bahía. ¿Hiciste tu carnet? Hola, soy Mauro Lasfara, arranca la Liga Comercial, arranca la Liga más importante de Bahía. ¿Hiciste tu carnet? Hola, soy el Papu Gómez, quería mandarles un saludo a la Liga Comercial de Bahía Blanca. Vivamos un fútbol sin violencia y disfrutemos del deporte más lindo del mundo. Un beso grande. Hola, soy Diego Siacua, arranca la Liga Comercial, arranca la Liga Mateo más importante de Bahía. ¿Hiciste tu carnet? Hola, soy Iván Furios, sabés que arranca la Liga Comercial, la Liga Mateo más importante de Bahía Blanca. Hola, soy Fede Mancinelli, arranca la Liga Comercial, arranca la Liga Mateo más importante de Bahía Blanca. Un saludito a todos los de la Liga Comercial de Bahía Blanca, perro, estamos activos para un fútbol sin violencia y que disfrutemos todos del mejor deporte del mundo. Estamos activos, papá. Hola, soy el Pocho Trojanqui, les quería comentar que arranca la mejor Liga Mateo de Bahía Blanca, la Liga Comercial, así que los quiero invitar a todos que saben el carnet. Hola, soy Vuelta Esperazo, arranca la Liga Comercial, arranca la Liga Mateo más importante de Bahía Blanca. ¿Hiciste tu carnet? Hola, soy Facundo Tello, árbitro internacional del fútbol argentino y quería contarles que arranca la Liga Comercial, como todos los años, como todos sabemos, es la Liga Mateo más importante de Bahía. Hola, soy Mariano Pavone y quería comentarte que arranca la Liga Comercial, la Liga Mateo más importante de Bahía. Un abrazo grande. ¿Cómo te va? Soy Leo Madelón. Arranca la Liga Comercial, arranca la Liga Mateo más importante de Bahía. ¿Hiciste tu carnet? ¡Apurate!